¿Qué tal? Bienvenidos a Lanix Tech News. Yo soy Manuel Nieto. Y yo David Ramírez. Y yo David, ya sabes que lanzaron una actualización de Microsoft, la del abril, el abril 2019 Windows Update. Y que la lanzaron en marzo. Y que la lanzaron en marzo. De hecho, es 1903, para que estén ahí muy pendientes. Windows normalmente, más bien Microsoft normalmente, lanza estas actualizaciones en lotes. Y ya llegaron los primeros lotes de equipos Lanix. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Y ya hay varios de nuestros usuarios que actualizaron. Y entonces empezamos a recibir unas pequeñas solicitudes de soporte. Y las solicitudes de soporte, la mayoría decían algo así como, oye, mi güino está lento. Está lentísimo. Ahí nos pusimos a investigar. De hecho, tú formaste parte de la investigación. Y nos tomamos con una noticia. Y es la noticia que estamos dando precisamente por acá en el Lanix Tech News. Por Microsoft. Por los blogs de Microsoft. Incluso los blogs de seguridad. Y ninguno de los blogs tenía información. Y nos topamos con la noticia de que hay varios reportes. O sea, esto no fue único de Lanix. Sino que estaba bien, 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 bien amplio el tema. Y pues resulta que ya investigándolo un poco más. Y complementándolo con las noticias, los antivirus se están peleando uno con los otros, ¿no? Básicamente. Entonces, el Microsoft Defender siempre se desactiva. Cuando pones otro antivirus, el Microsoft Defender se desactiva. No se desactiva, sino que la parte de la revisión en tiempo real del antivirus se desactiva para dejar que funcione el del otro antivirus que instalaste. Así es. ¿Pero ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que sencillamente no se está desactivando el Windows Defender y si te instalas otro antivirus, conflicto. El efecto, sí. El efecto al usuario, pues es de que como tanto conflicto, básicamente la revisión encima de la revisión, están demandando demasiados recursos y el efecto al usuario final es de que el Windows se siente. Y en efecto, no solamente se siente, sino que se pone realmente lento. De hecho, no es demasiados recursos. Todos los recursos. Todos. Entonces, recomendación. De hecho, en una de las notas que encontramos, el software de antivirus Avira, la recomendación que hace es de que deshabilites, que desinstales algunas de las actualizaciones. Son la KB, ¿sabes qué significa KB? Knowledge Base. Y se refiere a un artículo. Entonces, cada artículo tiene una actualización relacionada. Ok. O más bien, hay muchos artículos y algunos artículos que requieren algún parche o alguna actualización, tienen una relación directa con el artículo. O sea, por eso es el KB 4493 478 hace referencia a un artículo de la base de conocimientos de Microsoft. De hecho, cuando te saliste de actualización, en curso de KB, puede haber número. Entonces, la recomendación de Avira es de que desinstales la actualización 4493 448, 4493 472 y la 4493 509. O sea, que desinstales esas tres actualizaciones. Sin embargo, la recomendación de los expertos de Intel es vayan a Microsoft Defender, desde aquí de Microsoft Defender. O bien desinstales en el otro antivirus. De acuerdo. De acuerdo. Recomendación por parte del ANIX, esas del ANIX. Si tienen un antivirus gratis, o sea, si van a bajar otro antivirus gratis, recomendación, no lo bajen. Tienen Windows Defender, que es gratis y es uno de los mejores antivirus que hay. Tiene una base de casi 800 millones de usuarios. Y le saca provecho a todas las actualizaciones que se hacen en el sistema operativo para facilitar la detección de virus. Entonces. Y malwares. No descarguen antivirus gratis. Siguiendo con Microsoft. Todavía. Seguimos con Microsoft. Hay más. Sí. Aún hay más. Hermoso Microsoft. Tuvo un problema con Outlook entre enero y marzo. Hubo. Estuvieron osmeando, ¿no? Sí. En algunas cuentas de Outlook. Y harto. Outlook.com. ¿Saben que yo soy usuario de Outlook que originalmente era Hotmail desde 1993? De hecho, no entiendo cómo migraste de Hotmail a Outlook, pero eso es otro tema. Porque no entiendo cómo tienes cuenta de Outlook. ¿Por qué? Pues porque soy de la generación X. Pero yo todavía tengo cuenta de Hotmail y no he podido migrar a Outlook. No. Lo que pasa es que por ahí del 2015, ¿sabe cuál? ¿Habrá sido 2013? Yo creo que por ahí del 2013 se anunció, tú recibiste un correo seguramente que decía, oye, estamos activando el correo ahora con el dominio Outlook.com. Y tenía unas instrucciones de cómo hacerlo. Ah, ok. De hecho, todavía mi cuenta de Hotmail funciona. Pero mi principal ahorita es Outlook.com. Ok. Bueno. Continuando, sí, usmearon algunos hackers unas cuentas de correo. Podrían ver, no podían ver tus correos, no podían ver tu contraseña. Solamente lo que podían es como coger el correo, usmear algunas cosas y tener tu correo, que eso es lo más importante del tema. ¿Por qué? Porque si tenían tu correo, podrían enviarte spam y phishing sobre todo. ¿Sí? O sea, ¿podían tener tu correo? Sí, tenían. O sea, que tenían tu dirección de correo electrónico. Tenían la dirección de correo electrónico y te podían, como si, enviar phishing y spam muchísimo, pero no podían ver tu correo ni pudieron tampoco usmear las contraseñas. Solamente pudieron ver qué tipo de correos recibes. Y eso es supremamente importante, porque si normalmente tú recibes correos, no sé, de bancos, de promociones, de etcétera, donde tú estás inscrito, pues, por medio del phishing, que les tengo una noticia ahorita, te siguen enviando y te crean correos para que tú caigas dentro del phishing. Oigan, abusados, porque de hecho yo he recibido unos que se ven supremamente auténticos. Pero de hecho está la noticia ahorita. No creo que haya sido víctima de esa falla o de esa leaking de información, ¿no? ¿Cómo se dice? De hecho, una vulnerabilidad. Dejémoslo para que sea españolito. ¿Te parece? Es que el leaking es de que la regaron. Ok, no. O sea, ¿de qué? Entonces, recomendación. Cambian la contraseña de su correo. Esa es la solución. Cambian la contraseña de su correo. ¿Tú no la has cambiado? La recomendación. Sí, yo la he cambiado, pero una cantidad enorme de veces. Ok, entonces cambian la contraseña de correo. Bueno, entonces mientras yo te digo una de Qualcomm, y es que ya ves que ya hay una palabra así como que de moda, una palabra que todo el mundo menciona. Por ejemplo, inteligencia artificial, AI, ¿no? Es como que todo el mundo le está entrando a esta moda y todo el mundo le quiere, o sea, todo el mundo quiere poner algo y ponerle inteligencia artificial, ¿no? Y es que hay, ya ahorita están floreciendo bastantes tecnologías de predicción de información que ayudan a un procesamiento más rápido, ¿no? Por ejemplo, en el Anix Alpha 9 nosotros tenemos un chip de MediaTek que es el Helio P60 y ese tiene elementos de inteligencia artificial que nos permiten identificar rostros, crear álbumes de manera automática, invitar al usuario a que haga álbumes y a que tengas mejor organizada información, por ejemplo, en nuestro caso, alrededor de fotografías, alrededor de imágenes, ¿no? Entonces, en consumo ya se está viendo mucha de esta inteligencia artificial a nivel dispositivo, como es el caso del Anix Alpha 9. También en la nube, en servicios como fotos de Google, se ve mucho en juego de la inteligencia artificial. Y, pues bueno, ahora justamente Qualcomm, este monstruo, este gorila de la tecnología, pues también le está entrando a la inteligencia artificial y le está entrando al tema de inteligencia artificial por el lado de sus chips de consumo. Por ejemplo, el 855 tiene elementos de inteligencia artificial, pero acaba de anunciar una serie de procesadores que son los Qualcomm Cloud AI 100, que son una familia de procesadores dedicadas para los data centers. Y el anuncio básicamente es de que ellos van a hacer diseño desde total y completamente cero, para tener estos procesadores disponibles para los data centers. Ya ves que ahorita se ha estado utilizando muchísimo los data centers, los GPUs para inteligencia artificial. Bueno, este va a ser una familia de procesadores única y exclusivamente dedicadas para inferencia de datos, es decir, predicción. Van a ser procesadores predictivos dedicados única y específicamente para esa tarea. ¿Qué más tienes? Te tengo una... y ya lleva mucho tiempo, ¿sabes? El tema del phishing ya lleva mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, no es un tema nuevo. Decenas de años. No es un tema nuevo, el tema del phishing lleva muchísimo, pero te tengo datos del 2018. Se duplicó con respecto al 2017. Es decir, en el 2017 fueron algo así como 270 millones de usuarios atacados. De casos documentados. De casos documentados, sí, usuarios atacados. En el 2018 fueron un poco más de 470 millones de casos documentados en phishing. Sabes que yo creo que el tema del phishing yo lo veo como si fuera una pesca milagrosa, pues. Yo tiro la red a ver quién... qué pescadito coge el... Y muchos pican, ¿eh? Claro, y muchos, pues, mira. Como que agarran y tiran al suelo y tome. 470 millones picaron en el 2018. Las tres plataformas más atacadas o que más generan phishing es Microsoft. O sea, ¿la página de Microsoft? Microsoft. Cualquier comunicado que tenga que ver con Microsoft. Ok. Facebook. Cualquier comunicado con Facebook. ¿Tienes un nuevo amigo? Y Paypal. Y Paypal. Paypal. Bueno, y ya se está metiendo con dinero, ¿no? Paypal es preocupante. Yo recibí, no fui víctima, yo recibí en al menos unas tres ocasiones del 2017 a la fecha, he recibido como tres intentos de phishing en mi correo. Bueno, entonces para los que no saben que... Y no son realmente bien diseñados. Para los que no saben qué es el phishing, es el tema con los bancos. El tema con los bancos ha sido bien mencionado y es que el banco te dice, no des clic a ningún correo que te llegue, por favor ingresa a la plataforma del banco directamente. Eso es un phishing. Y es que te envían como que una interfaz gráfica muy parecida a las plataformas, a los correos que te envían los bancos, las redes sociales, etc. O sea, es un engaño por correo electrónico, tratando de personificar a uno de los servicios que tú comúnmente utilizas. Algo así como que tu pago fue rechazado, da clic aquí, la llevaste. Chao. La llevaste. O sea, nada que hacer porque cogieron todos tus datos ahí. ¿Valdría la pena preguntarle a nuestra audiencia si ellos han recibido algún phishing, si lo han detectado? De más que sí. O si han caído, que nos comenten, ¿no? De más que sí. De hecho, este informe lo sacamos de Kaspersky, que es un antivirus. Un laboratorio de Kaspersky. Un laboratorio de Kaspersky de virus. Y ellos, ellos, solito ellos, tienen 470 millones de casos. Documentado. Documentado. Solito ellos, ¿no? Kaspersky. Ahora, ese... Abbas. No, Abbas. Bueno, ahí tenemos otros más, pero solamente Kaspersky. Bueno, no, no, Norton. Norton, de hecho, ya lo compraron hace demasiado tiempo por Simantex. Creo que estoy un poquito atrasado. Bueno. Y hablando de atrasado. Último dato. ¿Cuál crees que son los países que más caen en eso? India. No. México. No. Brasil. Sí. Brasil. Brasil, Portugal y Australia. Brasil y Portugal. ¿Qué tal? Sí, pero un tema grave con Brasil. Oye, Brasil y Portugal, ¿sabes qué tienen en común? El idioma. Exacto. ¿Será algo? Puede pasar, puede pasar. Pero mira que el tema es preocupante con Brasil. El 28% de los casos que les acabo de decir, o sea, de 470 millones, han pasado en Brasil. El 28%, o sea, es como si... Habría que compararlo contra la base instalada de Karsberg, ¿no? O sea, uno de cada tres... Tienen demasiados clientes en Brasil. Bueno, también. Pero estamos hablando que uno de cada tres personas caen en un phishing en Brasil. Grave. Gravísimo. Gravísimo. Bueno, datos. No, pues, datos rápidos. Recuerda que hace bastante tiempo ya habíamos anunciado de que Microsoft había tirado la toalla. O sea, es que Edge HTML, el motor de Edge, del navegador de Microsoft, ya no sirve. Básicamente lo tiraron a la basura y dijeron, ah, tiro la toalla, me rindo. Y entonces se adaptaron en Chromium. Y entonces ahora el nuevo Edge se va a basar en Chromium. Bueno, resulta que ya está disponible, ya oficialmente está disponible. Entonces, si quieren visitar la página de Microsoft Edge Insider, ¿cuál es la dirección exacta? Pues, búsquenla en Google. Tal cual, googleen, que va a pasar lo mismo. Y pueden bajar la versión de Edge, que ya está basada en el motor Chromium. De hecho, yo... Porque, de hecho, Chromium es open source y entonces lo adoptaron. Y una de las sorpresas que yo creo que ya viste tú de entrada, luego, luego, ya te sirven cualquiera de los addings... De las extensiones, sí. De las extensiones de Chrome ya te funcionan en Edge. Bueno, ahí está el debate, ¿no? El mundo está cambiando. No, pero es que hay un debate. O sea, ¿qué diferencia? Lo digo de manera personal, no comprometo a la anexes. ¿Qué diferencia hay entre usar Google, usar Chrome o usar Edge? Si al final de cuentas voy a tener las mismas extensiones, voy a poder traducir igual, voy a poder... O sea, igual, el motor es el mismo. No sé, supongo que Microsoft le va a poner su propio saborcito y... De hecho, y el logo. Toman... Tienen que ir a ver, tienen que ir a ver. Bueno, no, la interfaz de usuario, o sea, ¿quién sabe? Pues es que el logo fue muy chistoso, el logo fue muy chistoso porque tiene el logo de Google atrás, de Chrome, la bolita con sus tres divisiones y la E en toda la mitad. Ok. Último dato, ¿te quieres gastar 190 mil pesos el sábado? Eh... ¿No tienes nada que hacer? ¿190 mil pesos colombianos? Sí. Posiblemente. ¿65 dólares más o menos? Posiblemente. Depende. Final de LOL en el Movistar Arena. ¿Sabes qué es LOL, no? Laughing Out Loud. No. No. League of Legends. Ah, ok. Final latinoamericana en el Movistar Arena, League of Legends. El pasado Text News, les contamos que la final colombiana era el sábado 13. Bueno, entonces, ¿quién va a ir? Esta final la ganó Matt Leons. Ajá. Matt Leons es el campeón de Colombia. Este sábado es la final latinoamericana, Liga Movistar de League of Legends. Es patrocinada por Movistar, la van a hacer desde el Movistar Arena. Y las entradas están entre 70 y 200 mil pesos. Pues bueno, sí, van a ir. Dos de la tarde. ¿Por qué no nos hagan sus comentarios? Dos de la tarde. Bueno, ahí nos vemos. Y síganos en nuestras redes sociales. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, recuerden darle like, pongan la campanita que sirve demasiado. Y también síganos en el resto de nuestras redes sociales que son Periscope, Twitter, Twitch, Facebook, Instagram en lanix.colombia. Chau. Chau, chau. 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 Gracias.